Bien, pues he dejado para esta última lección dos de los símbolos que también son muy importantes. Son los cuantificadores, el para todo y el existe, que son letras del alfabeto latino con mayúsculas, pero puestas al revés. Bueno, la razón de que estén hechas así es que cuando se necesitaron, cuando se editaban libros a principios del 1900 o finales del 1800, pues los recursos tipográficos no eran muchos y entonces pensaron en, por ejemplo, el para todo, que en inglés sería for all o en alemán que sería for alle, pues es la A mayúscula pero puesta al revés y el existe pues también una cosa similar, la E pero puesta al revés. Bien, hay unas variantes del existe que es que existe un único que se denota con esa admiración o con esa estrellita también. Y ya digo que son estos símbolos pero puestos al revés. El objetivo de esta lección es sobre todo recordar que el orden de los cuantificadores es importante, el orden en el que aparecen en una expresión y para ello nos hemos inventado unas definiciones de un tipo de conjuntos que son específicas para ilustrar esto de aquí. Pero que el orden de los cuantificadores es importante, eso lo podemos entender directamente de la propia manera que tenemos de hablar. O sea, no es lo mismo decir que toda persona humana, o sea, todo elemento del conjunto de humanos tiene una madre, existe otro elemento que es su madre, que decir que existe una persona que es la madre de todos los humanos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces por eso es importante el orden. No es lo mismo decir que para todo elemento existe alguna cosa, que existe una cosa que se cumple para todo elemento. Bien, pues para ilustrarlo con un ejemplo matemático pues hemos definido los conjuntos especiales. Entonces un conjunto de los racionales se dice que es especial si existe un racional positivo tal que para todo elemento del subconjunto ese la suma x más r vuelve a ser un elemento del subconjunto. ¿De acuerdo? La traducción de esta notación es decir que existe un número racional positivo, lo que yo he dicho antes, ¿no? De palabra, tal que para todo elemento del conjunto la suma de ese elemento con el racional anterior también es un elemento del conjunto. Veis el beneficio de las notaciones así condensadas, ¿no? Bueno, por otra parte diremos que un subconjunto de los racionales es raro si para todo elemento de ese subconjunto existe un racional tal que x más r es de nuevo un número de ese subconjunto. Entonces la traducción pues sería lo mismo, ¿no? Lo que he dicho ahora de palabra. La diferencia es que aquí en este caso para cada elemento del conjunto existe un r que depende de este x y que puede ir variando respecto a este primer x. Mientras que en el caso anterior existía un r que ya no varía y de manera que para todo x siempre que sumes ese r que no varía a x te vuelve a dar un elemento del subconjunto. ¿De acuerdo? Bien, por si no ha quedado claro estas definiciones, estas dos definiciones que hemos dicho aquí, pues vamos a verlas en ejemplos. Vamos a ver un conjunto, ver si es especial o si es raro. El conjunto es el siguiente, es el conjunto de los racionales de la forma 1 menos 1 partido por n donde n es natural. O sea, son los elementos de la forma 0, que es cuando la n es 1, 1 medio cuando la n es 2, etc. 2 tercios, 3 cuartos, etc. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta es, ¿es especial este conjunto? Es decir, verifica, verifica esta condición que hemos definido antes. ¿Es raro? Bien, pues vamos a verlo. El resultado, ya anticipo, es que no es un conjunto especial. Para que fuera un conjunto especial debe de cumplir que existe un r de manera que la suma vuelve a ser un elemento de estos de aquí. Pero, vamos a demostrar que dado cualquier r, o sea, vamos a negar esa condición, y la negación de un existe es un para todo, vamos a ver que para cualquier r, para cualquier racional positivo, siempre existe un elemento del conjunto tal que cuando lo sumas, x más r, siempre te has salido fuera del conjunto. Y eso, pues es simplemente una consecuencia de que dado un racional positivo, siempre podemos encontrar un natural de manera que 1 partido por n, que lo podemos ir haciendo eso tan pequeño como queramos, pues sea menor que este r. Y para ese n, resulta que si consideramos ahora el elemento del conjunto 1 menos 1 partido n, entonces la suma x más r, que sería 1 menos 1 partido por n más r, como 1 partido por n era menor que r, al cambiar de signo cambia la desigualdad, y esto queda 1, que es mayor que 1, que es mayor que 1, o sea, que es mayor que 1, y por lo tanto ya no puede estar en el conjunto ese, los elementos del cual siempre eran menores estrictamente que 1. Por lo tanto, ya digo, no es un conjunto especial. Sin embargo, sí que es un conjunto raro. La definición de raro era esta, que para todo elemento existiera, ¿no? Debe existir un r, de manera que x más r vuelve a ser un elemento de s. Este r ahora lo podemos elegir dependiendo del x. Y efectivamente, la demostración de que es un conjunto raro funciona de la siguiente manera. Sea x un elemento cualquiera de s. Eso quiere decir que es de la forma 1 menos 1 partido por n, para algún n. Bien, pues elegimos como r, como el racional positivo, esta diferencia. Que este es un racional y además es positivo porque el primer término es más grande que el segundo. Y si ahora hacemos la suma x más r, pues tenemos que esa suma queda simplemente 1 menos 1 partido por n más 1, que vuelve a ser un elemento de s. Y por lo tanto, ahora sí que es un, hemos demostrado que es un conjunto raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!